Hola chicos, bienvenidos. Este es el primer vídeo de fisiología cardíaca que vamos a dividir todo esto en dos partes. En este vamos a trabajar la contracción del corazón, como así también algunos elementos de biofísica. Empecemos por la contracción del corazón. En un ciclo cardíaco, el corazón va a sufrir dos contracciones y una relajación. A las contracciones le llamamos sístoles, a las relajaciones le llamamos diástoles. ¿Cómo funciona un poquito esto? Fíjense, a las aurículas derecha e izquierda va a ingresar sangre proveniente de la vena cava y de la vena pulmonar. La entrada de sangre a las aurículas va a generar el cierre de las válvulas aurículos ventriculares, es decir, de la válvula triscúspide y la válvula mitral. Al mismo tiempo que se va produciendo el llenado de las aurículas, en el nódulo sino auricular, se genera el latido cardíaco. Este impulso eléctrico va a viajar por medio de uniones nexus hacia todas las células del resto de las aurículas, incluida la aurícula izquierda, para generar la contracción simultánea de las dos aurículas, es decir, la producción de la sístole auricular. Una vez que se produjo la sístole auricular, va a empezar a ingresar la sangre a los ventrículos, derecho e izquierdo. El impulso que se había generado en el nódulo sino auricular va a viajar por fibras que se vuelven lentas cuando están llegando al nódulo aurículo ventricular y cuando sale el asdegis también sale por fibras que son más lentas. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque eso es lo que justamente me va a permitir que las aurículas se contraigan de manera independiente y anterior a la contracción de los ventrículos. Entonces, una vez que llega el estímulo por medio del asdegis y se bifurca en sus dos ramas para formar luego la red de Purkinje, se va a producir la contracción de los ventrículos. La contracción de estos ventrículos lo que va a generar es el cerrado de las válvulas aurículos ventriculares y la apertura de las válvulas pulmonar y aórtica. ¿Para qué? Para que se produzca la salida de sangre hacia la aorta y los tejidos y hacia la vena pulmonar y los pulmones. Luego, el aumento de presión en estos dos vasos genera el cierre de las válvulas pulmonares y aórtica y comienza la etapa de diástole o de relajación que ocurre en todo el corazón. Por lo tanto, y para resumir esto, digamos que tenemos sístole auricular, sístole ventricular, relajación o diástole general de todo el corazón. Eso compone un ciclo cardíaco. Yendo un poquito a lo que es la biofísica de este sistema, vamos a empezar por definir lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto, por unidad de tiempo por minuto. Básicamente va a tener que depender de dos elementos. Por un lado, de la cantidad de veces que late el corazón, esto es frecuencia cardíaca. Y por otro lado, va a depender de lo que se conoce como volumen de eyección o volumen sistólico. Es decir, cuánta sangre está saliendo de los ventrículos cada vez que se contrae. En un ser humano en reposo de aproximadamente 70 a 75 kilos, la frecuencia cardíaca supongamos que es de aproximadamente 70 latidos por minuto. Mientras que el volumen que saca en reposo los ventrículos es de aproximadamente 70 mililitros por cada latido. ¿Qué es lo que me da entonces? Que mi gasto cardíaco va a ser aproximadamente de 5 litros por minuto. Esto es un elemento a considerar, pero también me interesa considerar la presión sanguínea. La presión sanguínea va a ser la fuerza ejercida por la sangre en los distintos elementos del corazón, por ejemplo en los vasos. Esa presión sanguínea va a depender de un montón de elementos, pero obviamente va a depender, entre otras cosas, del gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que estoy movilizando por otro elemento que se conoce como resistencia periférica. La resistencia periférica es la resistencia que ofrecen los vasos al avance de la sangre. Obviamente vasos de mayor calibre van a ejercer menor resistencia que vasos de menor calibre. Ese podría ser un elemento. Hay varios otros elementos que regulan esta resistencia periférica. En resumidas cuentas, teniendo encuesta la fórmula de gasto cardíaco, también la presión va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico por la resistencia periférica. O sea que variando alguno de estos elementos yo modifico la presión sanguínea. Por ejemplo, aumenta el ejercicio. El aumento de ejercicio va a generar que el volumen de eyección pueda pasar de 70 a 200. También va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué hago para que no se me dispare la presión? Disminuyo la resistencia periférica del sistema. Existen otros elementos que también van a regular esta presión. Eso incluye la fuerza con la que se contrae el propio músculo, como así también el volumen o la bolemia que tengo de sangre en ese momento, como la característica de los vasos. Por ejemplo, las arterias son mucho más elásticas que las venas. Para terminar, quiero definir flujo. Que como todo flujo, básicamente va a ser qué cantidad de sangre pasa por una determinada área por unidad de tiempo. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a ser igual al volumen que atraviesa una determinada sección por unidad de tiempo. Con esto, chicos, terminamos esta primera parte. En otro video vamos a terminar de ver fisiología cardíaca, pero sobre todo lo que tiene que ver con la regulación nerviosa y hormonal del corazón. Nos estamos viendo.